Algo flota en el aire como una demolición Sabes que tu boca es el destino de mi piel y mi otra religión Te soy tanto Y a mi alguna daña me devora la espera No calmes mi ser con el agua del mar Que lo que no hace bien solo puede hacer mal Tu boca lo sabe Cosa que toca Cosa que arde No pidas tanto que es imposible evitar la tentación Eres una cosa Irresistible Y tu boca mi adicción Eso y tanto Me dejara caer Para el fuego en tu risa Oyendo el sonido de tu respirar Que lo que no hace bien solo puede hacer mal Cosa que toca Cosa que arde No es culpa No es culpa De nadie Ota que toca Ota que arde Eh, 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 eh No es culpa No es culpa De nadie No es culpa Ota que toca Ota que arde No es culpa Ota que toca Ota que toca Ota que toca Ota que toca